He pedido que no haya llegado a los ejemplos de la gente. Prado tomó una revisión más amplia, pensó que la llegada de ellos haya funcionado. De manera que se fue a meter en el mundo a los ciudadanos. O sea, chicos, que ustedes han venido a invertir en la ventaja. Les dijeron que todos nosotros somos del planeta A. Pero ellos no se convencían. Ellos decían que son naciones monerosas que están como investigadores. Se puso un poco listo y de allí, como se apuntaban. Quienes, bueno, para no llegar a los avances. El primero, las aeronaves y el tercero, los de ellos, bueno, en el cáncer. Y así, regresó a la casa gruesa, el único plato. Y en la merenda de linda, partimos sobre botellas. Les dicen que la panora había sido que un veninazo de la rata chiquita y el chiquote. Se habían contratado en el poste de la protección y ocasionó un riesgo. O sea, la enfermedad de la panora ocasionó para uno de los pueblos de la rata. Eso es lo que él dice en su libro. Otro, otro, otra vaca de la rata.